Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo de la vacuna. En esta cuarta emisión seguimos esforzándonos por ahondar en un ejercicio informativo que retome y valore la comunicación como un derecho humano fundamental, para lo cual la sociedad debe exigir menos control sobre las redes y las tecnologías que la hacen posible, privacidad sin espionaje abierto o velado y estímulo a los esfuerzos comunitarios para construir sus propios medios, sin limitarse por parte de estos a la denuncia o al registro testimonial. Una construcción de todo tipo de propuestas informativas para estimular más y mejor información, pero también el encuentro social. Y para que vayamos tomando en nuestras manos el diseño y la concreción de la vida que todos queremos en común. En vez de delegar, la democracia de nuevo tipo por la cual debemos propugnar, demanda más participación con poder de decisión de las mayorías. Con este reto ante nuestras vidas, estos son los temas que hoy integran la nueva emisión del informativo de la vacuna. Primero, crisis económica, el tobogán capitalista. Segundo, Stephen Bannon, Estados Unidos y la decisión de enfrentar a China. Tercero, poesía indígena y femenina nuestra americana. Hoy tenemos una nueva crisis ante nuestros ojos, en esta ocasión sistémica. Está ligada al capital porque la sobreproducción y no realización de lo producido paraliza su maquinaria. Esto quiere decir que habiendo más que suficiente para todos, millones tienen que padecer todo tipo de necesidades. En esta irracionalidad vemos que el capital transforma todo en mercancía, por ejemplo la salud, con la que ahora sufrimos las consecuencias de su mercantilización, donde importan más las ganancias que la vida humana. Sin embargo, cada vez es más visible que esta lógica de acumulación desigual tiene límites y con ellos llega a sus crisis. Como es característico, estas crisis económicas le permiten al capitalismo vaciar en algo sus bodegas y tomar aire para reiniciar un nuevo ciclo productivo. En ese punto nos encontramos hoy, con una excepción histórica de gran valor e impacto, que esta no es sólo una crisis del capital, sino también es una crisis sistémica. Es decir, no sólo se están disputando las grandes y las llenas bodegas que se han acumulado, sino que además tenemos una crisis medioambiental, política, financiera, energética y de la vida misma. Pablo Dávalos nos ilustra sobre este punto en particular. En 1929, el capitalismo confrontó la crisis y pudo resolverla gracias a que tuvo que abandonar las coordenadas teóricas con las cuales a ese momento había entendido el mundo. Gracias a la política keynesiana del estado de bienestar, el capitalismo pudo resolver esa crisis. Sí se creó un expediente en el cual el estado intervino de forma activa en la economía para crear algo que hasta ese entonces no había sido siquiera posible e imaginable, el estado de bienestar. Conjuntamente con los estados socialistas significaron avances en la humanidad que nunca, nunca antes habían sido siquiera imaginados. Pero el estado de bienestar tuvo límites en el propio capitalismo cuando no pudo resolver sus propias contradicciones. Y en 1971 y en 73 tenemos la crisis del petróleo, la crisis de la deuda y tenemos la emergencia de Bretton Woods. Todo el sistema monetario que se había construido hasta ese entonces en Bretton Woods se termina. Cuando Nixon decide declarar la inconvertibilidad del patrón ordo dólar, la humanidad entra en un nuevo período. Empiezan a desmontarse los fundamentos mismos de el estado de bienestar. La humanidad empieza a transitar en un camino diferente que estará esta vez destinado por las coordenadas del neoliberalismo. En 1970 entonces marcó una transición importante y es el desmontaje de todos los mecanismos que habían garantizado los derechos fundamentales de los trabajadores, incluso en las sociedades capitalistas. Nosotros tenemos ahí la presencia de otra crisis asimismo fuerte, otra crisis importante. Esta crisis va a ser asimismo el origen de la crisis de la deuda externa en América Latina que explota en agosto de 1982 cuando México decide que no puede pagar la deuda externa. Ahí Estados Unidos articula un plan de emergencia, un plan de salvataje para que México pueda pagar la deuda y proteger a los bancos norteamericanos que se habían comprometido generando niveles de endeudamiento sin tener los colaterales respectivos, es decir, sin tener la política monetaria que la respalde. En la coyuntura de 1982 se demostró que la banca norteamericana había creado un excesivo crédito mundial que había conducido a Estados Unidos a altos niveles de inflación. Reagan empezó incrementando las tasas de interés y esto condujo a la explosión de la crisis de la deuda externa en América Latina. Vamos a tener toda la década de los 80 con políticas de ajuste realmente muy fuertes y con desregulación de los mercados a nivel internacional. Hasta que en el 2008 emerge una nueva crisis, una crisis pero esta vez en el centro del capitalismo. Esta crisis que emerge se da por la vía de la desregulación que había adoptado la Reserva Federal, básicamente Alan Greenspan, al permitir mecanismos de financiación como los productos de derivados financieros que especulaban sobre el crédito ya existente y que generaban una falsa ilusión. El hecho de que a través del endeudamiento, sin tener las posibilidades de cubrir ese endeudamiento con producción, se podía llevar adelante altos niveles de crecimiento. El premio Nobel de Economía Stiglitz los denominará los Felices 90. Pero esa burbuja revienta en el año 2008 cuando todo ese mundo especulativo se da cuenta que es un mundo que estaba rodando sobre el vacío. Es la crisis de la subprime. La subprime que son instrumentos de especulación con mucha complejidad, conocidos como derivados financieros y cuyo alcance rebasa toda imaginación posible. El Banco de Pagos Internacionales, que es la institución que los monitorea, que es la institución que de una u otra manera establece los indicadores y descripción de este mercado, da cuenta que las transacciones por el mostrador llegan a varios trillones de dólares, superando en varias veces el producto interno mundial. Pero aquí nosotros podemos ver el manejo colusorio, el manejo cínico, si se quiere, de la política monetaria cuando utilizan la política monetaria para salvar a los banqueros privados. Esto condujo a movimientos como en Estados Unidos en 99.1, donde el 99% de la población reclama porque el 1% concentra toda la riqueza mundial y a varias movilizaciones que ya se venían dando desde Seattle en 1999, Génova en el año 2000, en contra de esta arquitectura dominada básicamente por el neoliberalismo. Todo este mundo que nosotros estamos aquí describiendo finalmente entra en una especie de desestructuración interna a partir de la emergencia del COVID. El COVID surge, pero no surge en el vacío, sino sobre un entramado de movilizaciones sociales, de luchas populares. Nosotros podemos ver, por ejemplo, como meses antes, en octubre, en Quito, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en París, en Hong Kong, en muchas partes del mundo, ciudadanos realmente cansados, realmente fatigados por un sistema que les genera precariedad absoluta, que los ciudadanos salen a las calles, protestan en las calles. Ahí emerge una crisis más estructural porque se demuestra que el capitalismo no tiene posibilidad de comprender, asumir y resolver una crisis tan fuerte como aquella de una peste, como aquella de una pandemia. Frente a la peste, todos los seres humanos somos absolutamente iguales. Ahí no hay distinciones de clase. ¿Pero qué es lo que tenemos? Que el sistema capitalista había destruido lo público. Las políticas de ajuste neoliberal que se impusieron desde los años 80, primero en América Latina, en países después africanos, en países asiáticos, lograron desarticular ya en los años 2000 toda la infraestructura de salud pública y debilitaron las sociedades incluso en Europa e incluso en Estados Unidos. Nosotros podemos ver que son esas sociedades las que han pagado un tributo mayor en vidas. Ahora tenemos en consecuencia una crisis provocada por un factor externo a los fundamentos mismos del capitalismo. El capitalismo no sabe cómo resolver la pandemia global, porque la pandemia le obliga a detenerse, pero el capitalismo cuando se detiene no puede generar valor. Y es curioso, vean ustedes, porque resulta que en estos momentos de confinamiento, en estos momentos de aislamiento para cuidar la salud pública, tuvimos que aferrarnos al esencial, a lo básico, a lo que más necesitamos, nuestra familia, nuestros afectos. Y resulta que cuando nos aferramos a lo básico para defender nuestras vidas, el capitalismo se cae, porque el capitalismo no comprende lo básico, el capitalismo no está hecho para lo esencial. Esta crisis da cuenta de que este sistema denominado capitalismo está llegando a sus bordes, que es necesario pensar en un mundo diferente, que ese mundo ya está emergiendo. Por eso quizá nunca, como ahora, la premonición de Gramsci cuando estuvo en la cárcel y escribió su cuaderno número 2, se hace evidente. El viejo mundo no acaba de morir, el nuevo no acaba de nacer, y en esa niebla emergen los monstruos. No permitamos que el futuro sea de monstruos, no permitamos que es aristótico, hay posibilidades de construir un futuro con utopías. Y para esto sirve la utopía, para criticar lo existente y para construir lo futuro. Y en esta ocasión, ¿cómo saldrá el capitalismo de esta crisis? La expectativa es total, pues ahora la pandemia propiciada por el COVID-19 agregó algo nuevo a la crisis, la parálisis de una buena parte del aparato productivo. Mientras reflexionamos sobre esta realidad, enfoquémonos en la creciente confrontación entre Estados Unidos y China, retomando las palabras de analistas y comunicadores que han acompañado a Trump antes y después de su triunfo electoral. Stephen Bannon, Estados Unidos y la decisión de enfrentar a China El periodista e investigador Raúl Civechi analiza la entrevista realizada por el periódico Asia Times a Stephen Bannon, ex asesor de Trump, en la campaña que lo envió a la presidencia de los Estados Unidos. Sus razonamientos desnudan el intenso y riesgoso litigio que enfrenta a las principales potencias del mundo actual. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. En este momento quisiera comentar brevemente una entrevista que se realizó en el periódico Asia Times a Stephen Bannon. Como ustedes saben, Stephen Bannon fue el gran estratega norteamericano, empresario, que llevó a Trump a la presidencia, que diseñó la estrategia de Trump. Esta entrevista se la hace David Goldman, que es director adjunto de este periódico de Asia Times, con sede en Hong Kong, y uno de los periódicos más notables por sus análisis desde la mirada asiática. Bannon, como dije, agarró la campaña electoral de Trump, la anterior, y planteó otra vez América primera. Y ahora, que no está como asesor de campaña, plantea que va a ganar Trump porque Joe Biden no tiene una estrategia, y él sostiene que el núcleo de la elección hoy en Estados Unidos es el tema China. En vez de ser Medio Oriente, Israel y toda esa región, que hasta ahora era el centro del mundo para Estados Unidos, enfoca en China. Y miren lo que dice Bannon de China. El gobierno de China es un grupo de mafiosos. Pienso que el Partido Comunista Chino es completamente ilegítimo. Pienso que son un grupo de gangsters, de delincuentes. Creo que lo que le han hecho al pueblo chino es horrible. Y esto es interesante porque Bannon hace un corte en la historia, como si el Partido Comunista Chino hubiera triunfado e impuesto un régimen autoritario, como efectivamente lo es, en una historia de democracias. Cuando la historia de China es una historia de dominación, de imperialismo, de colonialismo. China, entre 1860 y 2030, o sea, en menos de un siglo, sufrió tres invasiones devastadoras. Las dos guerras del opio a manos de Inglaterra y de Francia. Y en el siglo XX ya la invasión japonesa, que se cobró nada menos que 35 millones de vidas. De eso no habla Bannon y enfoca todo en China como si fuera el gran problema de este periodo. Y él agrega, ¿no? Dice, habla de los horrores que gobiernan China. Y dice, deben ser confrontados en todos los niveles por todos los gobiernos. Y hace una lista de esos gobiernos que son Australia, Taiwán, Japón, Corea del Sur, India. Ahora hay una fuerte alianza entre India y Estados Unidos y Australia para controlar, para bloquear a China. Singapur y hasta Vietnam. Esto merece un pequeño comentario porque, en efecto, Vietnam tiene un conflicto con China. China, pero el objetivo de China, que es abrirse paso en el mar del sur de China, en el mar de China meridional, choca con las reivindicaciones también legítimas de aguas territoriales de parte de Vietnam. Entonces, ahí hay un conflicto. Vietnam tiene una alianza con Filipinas y hoy está bastante más cerca de Estados Unidos que de China. Si ustedes observaran el mapa, verán que China tiene desde Japón hasta Taiwán un collar de islas que pueden bloquear la entrada y la salida de mercancías. La más importante es el petróleo, los hidrocarburos, de los cuales China depende. Por eso China ha hecho un oleoducto con Rusia para no verse estrangulada su suministro de petróleo por vía marítima. Hay un estrecho, el estrecho de Malaca, que está en una zona al sur. Es un estrecho muy fino y de 100 kilómetros que puede ser fácilmente bloqueado. Parte de la estrategia imperial es bloquear el comercio de China y el suministro de hidrocarburos. Y la estrategia de China es impedirlo, lógicamente. China ha creado un montón de islas artificiales, o sea, atolones que las convierte en islas, rellenándolas de arena y envases militares con una gran cantidad de armamento, de aterrizaje, aviones, etcétera, como submarinos fijos, portaaviones fijos. Y en este momento Estados Unidos está haciendo maniobras en esa zona con tres portaaviones. Cada portaaviones lleva decenas de barcos y submarinos de apoyo, de suministro, de defensa. Entonces son 50, 60 barcos que están maniobrando muy cerca de China, como mandándole un mensaje a China y a sus aliados de que esto no puede ser, de que China tiene que ser contenida de esa manera. Y en la parte final de la entrevista, Bannon plantea que China es, comillas, el trabajo inacabado del siglo XX. Como ustedes saben, en el siglo XX, Estados Unidos se dedicó a contener y a atacar a la Unión Soviética y al mundo socialista. Entonces, eso no está acabado porque China ya no es un aliado de Estados Unidos, sino un país independiente que no quiere volver a ser invadido. Y termina diciendo, Trump es el único presidente en la historia de Estados Unidos que se ha enfrentado al Partido Comunista Chilo, y en este momento hay que aumentar ese enfrentamiento. Y en el colmo ya del cinismo, termina planteando que Hong Kong, Hong Kong donde hay manifestaciones, donde China no va a admitir la independencia de Hong Kong, porque además el grueso de las inversiones y del comercio de China se hace a través de Hong Kong, Hong Kong es Austria en 1938. ¿Qué pasó en Austria en 1938? Bueno, fue la invasión nazi de Austria y fue lo que convenció a los aliados de que iban a ir a una guerra segura con los nazis. Quiero decir que Bannon tiene una estrategia, Estados Unidos tiene una estrategia, que es ir a la guerra con China. Por ahora es una guerra tecnológica y comercial, pero están todas las fichas puestas sobre la mesa para que sea también una guerra caliente, una guerra militar. ¿Y por qué esto es importante? Porque el imperio y las élites del mundo tienen una estrategia. Y entonces termino diciendo, nosotros, los de abajo, los sectores populares, las izquierdas, ¿tenemos una estrategia? Yo creo que no. Y esto es materia para una futura reflexión y una futura columna en este informativo de Desde Abajo. Muchas gracias. El futuro que se avecina no proyecta luces de paz ni tranquilidad sobre la humanidad. Como toda confrontación entre imperios que decaen y los que ascienden, la humanidad queda en vilo. ¿Qué podrán hacer los pueblos para impedir que una historia de horror se repita como la ya vivida en dos ocasiones en el siglo XX? ¿Y entonces, cómo nos fortalecemos para poder enfrentar esta dura realidad? Inspirémonos con el poder, la fuerza y la belleza de la poesía indígena. En esta ocasión, elaborada por mujeres que retoman las realidades siempre presentes en nuestros territorios. Francesca Gargallo nos comparte la existencia de poesía indígena femenina, existente entre los más de 700 pueblos originarios que tienen presencia en nuestra región. Poesía por fuera de los cánones oficiales y por ello mismo marginada hasta su desconocimiento práctico. Para hablar de poesía, para hablar de poesía escrita por mujeres en lenguas originarias de América. Y para darle la importancia fundamental que hay en esta poesía, que obviamente es más oral que escrita, pero se escribe hace por lo menos 700 años. Malin Xochitl escribía poemas en el auge de Tenochtitlán, la que conocemos hoy como Ciudad de México, en la época de Tlacaele, que fue su padre y o el padre adoptivo que tuvo, que obviamente le permitió entrar en el ámbito de la sociedad culta mexica. Pero después de esto, la gran poesía que se dio durante la colonia, tuvo que ver con una criolla, seguramente, como Sor Juana Inés de la Cruz, pero una criolla que escribía en español y en náhuatl. Entonces, después, obviamente, desde el siglo XIX, tenemos un regreso con la vida independiente de la poesía, pero también una pequeña negación de la importancia de la lengua, que a ciencia cierta no sabemos cuáles son, pero en América se hablan entre 600, 700 y 800 lenguas originales, lenguas que no tienen que ver con la filiación neolatina, lenguas que sobreviven a veces con millones de hablantes y a veces con decenas de hablantes, y en las cuales se crea poesía. Para imaginar un mundo sin división de clase, que es como me gustaría imaginar a mí el mundo, creo que es necesario primero despejar nuestra percepción de los cánones, en particular de los cánones del arte y de los cánones literarios. Tenemos que agarrar estos cánones y tirarlos a la basura, todos, porque ¿qué son los cánones? Los cánones son modelos, modelos de supuestas características perfectas, que por supuesto no existen, pero los cánones son modelos de estas supuestas características perfectas, que entonces imponen un catálogo de autores, casi siempre hombres, pero sobre todo casi siempre de las lenguas nacionales, de las lenguas que enseña la escuela y luego la universidad, y que copan la casi totalidad de la producción editorial. Entonces, ¿qué les voy a decir? Todo canon, todo canon literario seguramente, pero todo canon es en sí una construcción, una elaboración, una industria de una hegemonía de pensamiento, por lo tanto de una desigualdad. O sea, agarremos los cánones, tirémonos a las basuras y veamos que de todos los cánones salen, ni siquiera salen, no son aceptados a su interior porque no se les deja ingresar, no es literatura de las lenguas que no son nacionales. Es decir, estas casi 800 lenguas americanas, importantísimas, algunas con desarrollos de millares de años, que son hoy la literatura de los sectores subalternos de toda la sociedad. Y ahora quiero leerle dos poemas muy cortos, uno de una de mis poetas zapotecas preferidas, Irma Tineda. Irma es una mujer que tiene unos libros bellísimos de poesía erótica, de una poesía erótica marítima, de zona caliente y todo. Pero Irma no es solo una mujer bellísimos de Tehuantepec, es también una mujer zapoteca cuyo padre fue desaparecido por la policía y el ejército mexicano cuando ella era una niña. Y entonces presenta en alguno de sus poemarios el profundo dolor de todas las personas que viven la represión. En Colombia, en México, en Italia, en Estados Unidos, donde en este momento tenemos un movimiento contra el racismo que se acompaña en las artes y que rompe el canon estatunitense de las artes. Entonces, en México también tenemos una poesía que es universal y emotiva. Yo desgraciadamente la voy a leer en la traducción al castellano, que es literalmente una nueva versión, una nueva versión de Irma Tineda. No será eterna la noche oscura, ni escucharé por siempre el silencio de tu dolor. No quiero oír más tus lamentos. Levanta los ojos que pronto llegará la flor de la mañana. El sol debe encontrarnos de pie sobre el camino. ¿Hacia dónde iremos? Si nuestro hogar puede ser procesado. Avanza, hermano. Los árboles viejos nos responderán. Esto es un extraordinario poema de Guía y Zinebe, La flor que se llevó de Irma Tineda. Y quiero hablar ahora de otra poeta, de Juana Karen, que es del sur de México. Creo que es Tocolaval, su maravillosa voz del corazón de la selva. Tiene un ritmo enorme en su lengua maya, pero también tiene algo que a todas las poetas nos mueve mucho. Y es, de alguna manera, esta demanda al universo, esta demanda a la creación como fuerza casi cósmica, casi religiosa, esta creación que bien puede ser súper laica, pero que siempre tiene que ver con lo nuevo. Y demanda que, de alguna manera, le llene la vida, que la creación no esté vacía, que haya perfume de copal, es decir, perfume del inciencio de los árboles del sur en nuestra creación. Y, obviamente, Juana Karen se lo pide a un guardián, llamo al guardián de la palabra que significa. En esta eternidad estoy vacía. El ritmo de mi conjuro es monótono. Palabras y metáforas pronuncian mis labios. Guardián de silencios y oscuridades. ¿Dónde está mi voz, guardián de cantos y oraciones? ¿Dónde está la esencia de mi alma, guardián de los guardianes? ¿Dónde quedó la palabra florida? Y raya el perfume del copal, devuelve la esencia de mi espíritu. Insisto, vayamos a ver la poesía de las mujeres que escriben en lenguas originarias y encontrémonos con un mundo más amplio y más igual que el mundo de la ceremonia y los cánones literarios. Cerramos con estas bellas letras nuestra cuarta edición. Les invitamos para que revisemos y discutamos las ideas que trajimos en estos informes y así alimentemos la construcción de referentes comunes. Que la vida esté al centro de todo accionar comunitario y social. Por eso, esperamos contar con ustedes en nuestra próxima edición del martes 23 de junio para recibir su vacuna contra la desinformación.